Muchas gracias. Ahora sí, comencemos con una toquita, una toquita por favor. Vamos a dedicarles a todos ustedes. Gracias por el cariño, generalmente. ¡Viva! 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 Mi era una buena acelerante, yo tenía tan feliz. ¡Viva! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 Música 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 Gracias. ¡Gracias! 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 Es de Estados Unidos acá, Virginia ... ¡Gracias! ¡Gracias!